Ya no hacemos jazz gitano, por si acaso, pero el jazz gitano, cuando llega el jazz de Europa, el pueblo gitano, el pueblo manush, tocando instrumentos de cuerdas, las guitarras, los violines, el contrabajo, etc., adoptó el jazz y tocó un jazz con otros timbres, simplemente, porque el jazz de Estados Unidos era más un jazz de piano, de saxofón, de vientos, y simplemente es una cuestión de timbre, y obviamente el jazz gitano adoptó el swing, el ritmo de swing. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Es una relación, sí, de verdad, es íntima, porque los instrumentos de cada uno nos acompañan toda la vida, y es nuestro medio que nos da de sobrevivir además, además de la inspiración y hacer las locuras que hace un músico, ¿no? Me he sentido muy bien en este país, este país es mi país de adopción, y creo que hoy en día es mi país favorito de los dos míos.